Ya están listos y sorteados los puestos de partida de las pruebas de la Breeders' Cup que se disputarán este viernes y sábado en Santa Anita Park. Como todos los años, son carreras muy parejas, la gran mayoría de ellas, que muchas veces se prestan a una sorpresa, por lo cual este año no será la excepción. Bueno, yo estuve analizando cada una de estas carreras y a continuación voy a darles lo que yo considero son los principales aspirantes en cada una de estas pruebas, sin que ello signifique en ningún caso de que yo sea pronosticador, ni jugador, ni nada por el estilo. Simplemente lo que yo he analizado y los animales que me gustan para ganar cada una de estas pruebas. En este segmento vamos a hablar de las pruebas del día viernes, que en total son cinco las que se disputarán básicamente para los ejemplares jóvenes, los dozañeros. Comenzamos con la Juvenile Turf Spring, una prueba en la cual destaca el irlandés Big A. Y seguidamente me parece que el enemigo es el caballo Crimson Advocate, con John Velásquez, que parte por el puesto uno. La Juvenile Phyllis, para hembras de dos años en arena, creo que uno de los animales más fijos de ambas reuniones es la yegua Tamara, la hija de la campeona Beholder, que está invicta en dos actuaciones. Creo que esta yegua, por lo que ha hecho y por la forma en que se está comportando en los trabajos, no debería perder esta carrera con Mike Smith. De sus enemigas, me parece que Candy, la número uno, la yegua que viene de ganar en muy buena forma, el Alcivíades Stakes en Kineland, y Just Fight Eye, la que viene de ganar el Free Set en Aqueduct, serían las enemigas. Pero repito, creo que Tamara no debe perder y, en mi opinión, es uno de los animales más fijos de estas pruebas de la abrierco. Luego viene la Juvenile Phyllis Torf, para dos añeras en grama, una prueba que reúne 14 potras, bastante pareja esta carrera. La que más me gusta es la irlandesa Porta Fortune, seguida de las dos hijas del triple coronado Justify, Buchu y Hard to Justify. Y, en cuarto lugar, la yegua She Feels Pretty. Es una carrera bastante pareja. Pienso que, entre estas cuatro, debe estar la que decida la prueba. La Juvenile, para dos añeros en arena, muestra como principales candidatos a los dos caballos de Bob Buffer, Muff y Prince of Mónaco. Como se recordará, Muff viene de ganar galopando en muy buena forma, pero ya él había perdido con el caballo Prince Mónaco. Sin embargo, esa última actuación de Prince Mónaco a mí me dejó algunas dudas. No por ello deja de ser uno de los grandes candidatos en esta Juvenile. Los enemigos serían el caballo Lockett, que viene de ganar en excelente forma, el Breeders Futurity en Kinneland, una prueba grado 1, y Timberlake, el hijo de Intomy Chief, que ganó el Champagne Steaks en Acuedo. Y la última prueba del viernes de la Breeders Cup es la Juvenile Turf, como su nombre lo indica en grama para dos añeros. Es para mí la prueba más difícil, corren 14 ejemplares. No es fácil, pues, decantarse por alguno de estos, porque hay muchísimos animales con chance, muchos vienen inclusive de Europa, que son los que generalmente mandan en estas competencias en grama. En primer lugar está el caballo irlandés River Tiber, que viene de ganar el Coventry Grupo 2 en Ascot. Luego el francés Unquestionable, que ha estado figurando en las mejores carreras para dos añeros en su país, en Francia. Ender Sly, que ganó en muy buena forma el Del Mar Juvenile Turf en el hipódromo de Del Mar. Y por último, una sorpresa, me parece que pudiera ser el caballo Agate Road con Irá Dordis. ¡Gracias!